¿Cuánto dolor hay por Palestina? ¿O es que a ustedes no les duelen los niños palestinos que matan por cientos todos los días? Las niñas, las mujeres. ¿O es que nadie lo ve? ¿O es que nadie vio cómo asesinaron a siete misioneros humanitarios de Occidente? Y Netanyahu declara desde Tel Aviv, dice Netanyahu, los matamos, pero no fue intencional. Declara que los mató, no fue intencional. ¿Y las otras matanzas sí son intencionales? ¿O es que en Palestina ustedes no han visto cómo destruyeron el principal hospital que costó décadas construir, el hospital más grande de Gaza, lo dejaron inútil, destruyeron todo y aparecieron cientos de cadáveres en todos los pisos de gente asesinada con tiros de gracia? ¿O es que ustedes no lo vieron? ¿O es que nadie lo ve? ¿O es que a nadie le duele Palestina? ¿O es que está permitido que el sionismo y la élite asesina que gobierna Israel Mati a sangre y fuego? ¿Está permitido que violen el derecho humanitario, el derecho internacional? ¿O es que nadie ve a mujeres con sus niños humildes buscando comida en el sur de Gaza, en la ciudad de Rafá? ¿Y son asesinados con misiles de alta precisión? ¿No lo ven? ¿No lo vemos? Parece que la Corte Internacional de Justicia, señora vicepresidenta, no lo ve. Y si algún día esos organismos han quedado desnudos, que están al servicio de los poderes imperiales, es en este momento histórico en que la Corte Internacional de Justicia no ha hecho nada para proteger el derecho a la vida del pueblo palestino. Y así lo decimos desde Venezuela. Está cuestionada la moralidad de esa Corte Internacional de Justicia. que voltea a un lado ante el genocidio más grande, transmitido en vivo y directo por las redes sociales. ¿Y qué va a hacer la humanidad frente a esa masacre? Temas para reflexionar, compatriotas, temas para reflexionar que Venezuela pone en la mesa del debate mundial exigiendo alto al genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina. Y que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie y detenga el genocidio. Esto no es un tema del pueblo judío. En mi sangre corre sangre judía. Ustedes lo saben. Por los maduros y por los moros. También corre sangre india y africana. Tengo un 14% de genes de Nigeria, de África. Orgulloso de ser africano. 34% de genes indios. Orgulloso de ser indio. Pero también tengo un porcentaje altísimo de genes europeos. De los maduros, los Oduber. Mi abuelo, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y de los moros también. Expulsados de España. En 1492. Vi una encuesta en estos días. Hecha a nivel mundial. Publicada en Estados Unidos. Aquí nadie la publicó. Encuesta hecha en Israel y en el mundo. Al pueblo judío. Y me sorprendió el número. Y dije. Eso tenía que ser así. Porque la encuesta dice que el 76% del pueblo judío. De Israel y del mundo. Está en contra de lo que se le está haciendo al pueblo palestino. Y quiere que se detenga la guerra. Por eso nuestro mensaje también es al pueblo de Israel. Al pueblo judío del mundo. A los pueblos musulmanes. A los pueblos cristianos y católicos. Para unir una sola voz. Por la paz. Por el respeto a la vida. Por la convivencia. Aplausos. Aplausos. Gracias.